En el corazón de Guatemala, un proyecto lleno de vida y esperanza está cambiando el destino de muchas jóvenes. El sistema de embotelladores de Coca-Cola ha apoyado el proyecto Huertos Familiares, el que además de proporcionarles herramientas para crear sus propios huertos con viveros, semillas y abonos, ha logrado convertirse en un movimiento que cultiva sueños, brinda más oportunidades a las mujeres y transforma a las comunidades. En la vida de estas jóvenes, los huertos han sido un cambio de vida, pues antes dependían de los mercados para tener estos alimentos y ahora pueden disfrutar de productos frescos y cultivados por ellas mismas. Con este programa, buscamos promover estilos de vida saludables, garantizando la seguridad alimentaria y resiliencia frente al cambio climático, empoderando así a las mujeres jóvenes y sus familias para que a futuro logre convertirse en emprendimiento sostenible para ellos. Pero el impacto de esto ha ido más allá de la alimentación. Han logrado desarrollar una conexión profunda con la naturaleza, aprendiendo a cuidarla y respetarla, con la guía de mentoras capacitadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Rábano, comunidad, los nombres siempre están en K'iche', está hablando del tema de la seguridad alimentaria. Estas jóvenes están redescubriendo el poder y el amor por la tierra, retomando así tradiciones. Gracias al sistema de embotelladores de Coca-Cola Guatemala, 750 mujeres jóvenes cuentan con capacitaciones en emprendimiento, reciclaje, seguridad hídrica y alimentaria, para que tengan ingresos económicos que les garantice un estilo de vida sostenible. Dicho proyecto es ejecutado por Population Council.